Bueno, Valencia de Jesús tiene ya todo listo para recibir a todos los visitantes y a los propios que nos quieran acompañar a realizar la celebración de esta Semana Santa que ya data de 264 años. Desde el domingo 24 de marzo damos inicio a la celebración propia de la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Tenemos ya toda una programación con las celebraciones litúrgicas, con cada uno de los ritos propios de nuestra celebración. El Domingo de Ramos iniciamos a las 8 de la mañana con la procesión de Ramos y luego la Eucaristía. El lunes, martes y miércoles santo la celebración de la Semana Santa infantil, donde los niños son quienes realizan las celebraciones de la Semana Santa. Ellos son los que se encargan de vivir propiamente estos misterios de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Aparte de la Semana Santa infantil, el Jueves Santo inicia como tal la celebración del Triduo Pascual, en el cual conmemoramos esos misterios de la pasión, de la muerte y de la gloriosa resurrección de Nuestro Señor. El Jueves Santo a las 7 de la mañana tenemos la misa por los enfermos y los penitentes. A las 12 del mediodía tendremos la entronización de la imagen sagrada del Nazareno. A las 3 de la tarde, la misa despertina de la Cena del Señor. A las 6 y 30, el Conversatorio de Tradiciones, que es un espacio en el cual compartimos un tema específico de nuestra tradición. Este año el tema será la esencia de lo que es ser nazareno. A las 11 de la noche, el Sermón de la Pasión y a las 12 en punto, la Procesión del Nazareno. El Viernes Santo a las 3 de la tarde, la celebración de la Pasión del Señor. Luego a las 6 y 30, el Sermón de las Siete Palabras y seguidamente la Procesión del Santo Entierro. El Sábado Santo a las 5 de la tarde, el Sermón de la Soledad. A las 6, la Procesión y a las 8, la Vigilia Pascual. Terminamos el Domingo de Resurrección con la Procesión a las 5 y 30 y luego la Santa Misa de Resurrección.